El jardín de esa aurora, hoy me traigo el día que en la silla de tu vida, de mi amor y el jardín de tus sonrisas se estació junto a tu tierra mi morena, mi chanqueña, mi vergués al llamar el corcel que se fue traído a tu corazón si ven a su pasión se fue el campo verde del amor al mirar el manjar de la puerta de tu corazón fue la piel de los dos que no solo es traído de los dos en forma de tus besos lo leí dentro de tu alma y en las tiendas manzazadas de cristal sos el cuiri de mi día y la lluvia del verano y en tus manos buena noche con tranquilidad allá va el corcel que se fue traído a tu corazón y frenar su pasión se fue el campo verde del amor al mirar el manjar en las fuentes de tu corazón fue la piel de los dos que no son las heridas de amor mi amor mi amor mi amor